A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por los vientos cuando soplan por las nubes que traen las lluvias por las embarcaciones que navegan con facilidad por los ángeles que descienden con las órdenes que ciertamente lo que se os ha prometido el día de la resurrección es verdad y que el día del juicio es inevitable Juro por el cielo colmado de órbitas que vosotros, oh idólatras discrepáis acerca de Muhammad y que ciertamente aquel a quien Allah ha decretado que sea incrédulo no podrá reflexionar en el Corán Malditos sean los que dudan y niegan la verdad Aquellos que están sumergidos en la incredulidad y nada les importa Y preguntan con desdén ¿Cuándo será el día del juicio? Y ese día serán atormentados en el fuego Y se les dirá Sufrid vuestro castigo Esto es lo que pedíais que os azotara Ciertamente los piadosos morarán en jardines con manantiales Y se regocijarán con la recompensa que les conceda su Señor Ello porque en la vida mundanal eran benefactores Dormían poco en las noches y se dedicaban a adorar a Allah en ellas Pedían perdón a Allah antes del alba Y daban al mendigo y al indigente parte de sus bienes en caridad Por cierto que en la tierra hay signos de la grandiosidad divina para quienes creen con certeza Y también en vosotros mismos ¿Acaso no reflexionáis? Y en el cielo está decretado vuestro sustento y lo que se os ha prometido Juro por el Señor del cielo y de la tierra que lo que se os ha prometido es tan cierto como vuestra facultad de hablar Te relataremos la historia de los honorables ángeles huéspedes de Abraham Cuando se presentaron ante él dijeron La paz sea contigo Y Abraham respondió Y con vosotros sea la paz Por cierto que me soy desconocidos Y rápidamente se fue a preparar con su familia el mejor de sus terneros Y se los ofreció Al ver que no comían les dijo ¿Acaso no coméis? Entonces se atemorizó de ellos Le dijeron No temas Y le albricieron que tendría un hijo sabio Isaac Y su mujer se presentó gritando y abogeteándose el rostro por la sorpresa y exclamó Pero ya soy una anciana espéril Le dijeron Así lo ha decretado tu señor y él es sabio omnisciente Dijo Abraham ¿Cuál es vuestra misión oh emisarios? Dijeron Fuimos enviados a un pueblo de pecadores el pueblo de Lot para castigarlos con piedras de arcilla marcadas por orden de tu señor como castigo para los transgresores y decretamos salvar a los creyentes del pueblo Y sólo había un hogar creyente la familia de Lot salvo su esposa Y dejamos allí una prueba de nuestro designio para que reflexionen quienes temen el castigo doloroso Y en la historia de Moisés también hay una prueba Le enviamos ante el faraón con las evidencias Pero él y su ejército lo rechazaron y le dijeron eres un mago o un loco Entonces le castigamos a él y a su ejército ahogándolos en el mar y por cierto que el faraón fue un opresor Y también en el pueblo de Ad enviamos contra ellos un viento destructor que arrasó y devastó todo Y también en el pueblo de Samud se les dijo disfrutar transitoriamente Y cuando desobedecieron a su señor fueron fulminados por un estrépito y ellos pudieron ver como eran destruidos Pero no pudieron defenderse ni fueron socorridos Y el pueblo de Noé también fue castigado anteriormente por su incredulidad Por cierto que erigimos el cielo con solidez y nosotros tenemos el poder sobre él Y extendimos la tierra haciendo la propicia para habitar ¡Qué magníficos creadores que somos! Y todo lo creamos en pareja Reflexionad pues Diles oh Mohammed Refugiaos en Allah y sabed que ciertamente yo soy un amonestador evidente No atribuyáis copartícipes a Allah y recordad que sólo soy un amonestador evidente De la misma manera no se presentó anteriormente ningún mensajero sin que dijeran que era un mago o un loco Pareciera que se hubiesen transmitido unos a otros esta injuria pero en realidad todos lo dijeron por incredulidad Aléjate de ellos oh Mohammed y sabe que no será reprochado por sus pecados Y exhorta a los hombres con el Corán que quienes crean reflexionarán y se beneficiarán Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren No pretendo de ellos ningún sustento ni quiero que me alimenten Alá es el sustentador y él posee un poder grandioso Ciertamente los iniquos recibirán su castigo al igual que sus antepasados que no pretendan pues apresurarlo que ya les azotará Ya verán el tormento que sufrirán quienes no hayan creído en el día que se les ha advertido el día del juicio